Y yo noto que hay una vocación genuina de entender que nos hace falta esta famosa reunión para pensar en un proyecto que nos una a todos, por lo menos en cinco o seis cosas básicas, como dice el presidente, consensos básicos. Esos consensos que si no tenemos, no vamos a poder hacer lo que queremos hacer. Y creo que hay una buena predisposición también de varios gobernadores, el hecho de que los gobernadores hoy se hayan reunido con el presidente, hayan venido prácticamente todos, es muy importante, porque realmente, Nelson, cuando uno mira el panorama internacional, los países que han logrado generar saltos cualitativos de bienestar y saltos cualitativos en el desarrollo a largo plazo, son todos países que pasaron en un momento por este acuerdo de las fuerzas políticas, y no solo de las fuerzas políticas, sino también de las fuerzas que tienen que ver con el empresariado, con el sindicalismo, con la academia, con toda la dirigencia. Empezar por las fuerzas políticas, por supuesto, pero también lograr esa mancomunión de todos. Me parece que hay una posibilidad de hacerlo esta vez. ¿Usted entiende que este mensaje de realidad es captado sobre todo por hoy quien es el peronismo, que desde ya no tendrá que reconstruir poder? Porque obviamente si no hay previsibilidad al país no vienen inversiones, ni para este gobierno, ni para el que fuere. Totalmente, yo creo que el peronismo, como se dice, más institucionalista, o el peronismo que entiende que tiene que generar también un ayornamiento dentro de su propio partido, y que tienen que tratar de lograr tener dirigentes y líderes que vayan hacia ese lugar, porque el siglo XXI nos está exigiendo eso a todos los países, si realmente queremos entrar en la lógica de las inversiones. Hoy uno tiene que entender que, quiera o no, la globalización es una realidad. Y si uno quiere jugar el juego de la generación de empleo, que es el que nosotros necesitamos para sacar a la gente de la pobreza, lo que necesita son inversores que generen trabajo para la gente. Y para traer esas inversiones tenemos que competir con Chile, con Uruguay, con Brasil, con Colombia, con Perú, que está creciendo de una manera impresionante. Yo creo que acabo de estar allá dando una charla sobre los temas de hábitat, y realmente Perú está con 3% de inflación, o sea, realmente han logrado bajar pobreza de una manera muy importante. Competimos con América Latina. Entonces tenemos que ponernos en regla para, sin perjudicar los derechos de los trabajadores, porque hay, obviamente, cuestiones que se han ganado que hay que respetar, y que son buenas porque eso hace al bienestar y a la calidad de vida de la gente. Pero teniendo en cuenta que tenemos que mejorar la productividad, que tenemos que mejorar la competitividad, y ahí hay tarea para el Estado, tarea para los empresarios, tarea para los sindicatos, la verdad es que si no hacemos eso, no vamos a poder traer las inversiones. Es así.